¿Tu ex te dice que quiere su soltería y quiere divertirse? Veamos qué significa eso. Analicemos algunas de las grandes preguntas que creo que la gente tiene en su situación específica. Entonces, lo obvio, que las personas obviamente se preguntan cuando se encuentran en una situación en la que su ex le dice Oye, quiero estar soltero y divertirme. ¿Lo dice en serio? Y otra pregunta es, ¿qué quiere decir realmente cuando dice querer vivir su soltería y divertirse? Pues bien, la primera gran pregunta que las personas con frecuencia se preguntan, valga la redundancia, es cuando su ex le dice lo que te acabo de decir. Y en mi opinión, sí, en realidad lo dice en el momento. De lo contrario, no habría roto contigo. En el momento en que realmente lo dice, lo dice en serio. Pero debes comprender ese viejo dicho, cuando las emociones se agitan, la lógica se agota. Ciertamente se cumple aquí. Cuando pasamos por rupturas, podríamos pasar por algunas de las experiencias más emocionales de nuestras vidas. Estamos experimentando emociones no naturales. Por lo tanto, es completamente normal que las personas digan cosas que no quieren decir en ese momento. Pero en realidad, creo que lo dicen en serio en ese momento. Pero las circunstancias son propensas a cambiar, lógicamente. Entonces, creo que las personas luchan con esta comprensión entre las emociones y la lógica. Así que muchas personas intentan recuperar a su ex con lógica y eso no va a funcionar. Si quieres recuperar a tu ex, por supuesto. Tiene que ser a través de las emociones. El problema es que el momento debe ser el correcto. Porque en este momento las emociones son a menudo lo que te impide ver el éxito. Así que casi necesitas dejar que tu ex tenga un poco de tiempo para calmarse. Entonces, ¿quiere su soltería y divertirse? Bueno, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir exactamente tu ex cuando dice que quiere vivir su soltería y divertirse? Bueno, una de las dos cosas me vienen a la mente de inmediato. Lo primero es que es esencialmente otra variación de no eres tú, soy yo. Lo escuchaste decir muchas veces. No eres tú, soy yo, etc. Un ex o una ex que dice que quiere divertirse es otro tipo de variación de esa idea en la que no quiere decirte la verdadera razón por la que realmente estás rompiendo contigo. Entonces va a decirte, bueno, ya sabes, solo quiero vivir mi soltería, divertirme, etc. La definición real es, no quiero estar contigo, quiero intentar salir con alguien más. Lo segundo que me viene a la mente es que las personas que dicen esto a menudo se asustan por compromisos a largo plazo y solo quieren evitarlo al distanciarse o distanciarse a sí mismos, distrayéndose con otras personas. De hecho, creo que están un poco asustados por el compromiso a largo plazo. Por lo tanto, podría ser una señal de que tú te estabas desmoviendo demasiado rápido en la relación. Esas son las dos cosas que inmediatamente me vienen a la mente. Ahora, la importancia de la estabilidad y el misterio en las relaciones de pareja. En este concepto entre la relación de estabilidad y misterio, muchas veces la gente me dice Luis, recuperé a mi ex, muchas gracias, pero ¿cómo mantengo la relación con él o ella? Bueno, hay muchas cosas diferentes que puedes hacer para mantener una relación con alguien, pero lo que realmente tiendo a notar es que para que una relación prospere, necesita estabilidad y misterio. Y esta es una paradoja, interesante porque están en extremos opuestos del espectro. Son exactamente lo contrario. Alguien que es extremadamente estable no va a ser aventurero o aventurera o misterioso, mientras que alguien que es aventurero y misterioso, por naturaleza tiende a no ser muy estable. Entonces, lo que creo que está sucediendo aquí es que tu ex rompió contigo porque se sentía demasiado estable contigo y no tenía suficiente misterio y emoción. Eso también puede hacerles decir, quiero mi soltería y divertirme. La parte de divertirse es la parte de misterio y emoción. La estabilidad puede ser divertida si le das un alto valor a eso, pero incluso a las personas a las que les gusta la estabilidad quieren algo de espontaneidad, quieren algún tipo de misterio y aventura en su relación. Y creo que eso es potencialmente lo que sucedió contigo. He establecido que creo que todos necesitan tener estabilidad y misterio para una relación exitosa, pero no todos quieren más estabilidad que misterio. No todos quieren más misterio que estabilidad. Así que imagínalo así. La pareja perfecta para mí sería probablemente entre 60 y 70% de estabilidad y un misterio de 30 a 40%. Cada persona con la que estás, obviamente, tiene una escala diferente de lo que quiere o lo que prefiere. Si eso tiene sentido, por supuesto. Pues bien, ¿quieres recuperar a tu ex? Lo sé, si no, no estarías viendo estos videos. Y nosotros estamos aquí para ayudarte y guiarte en la dirección correcta para que no cometas errores y recuperes a tu ex porque el amor existe. Tienes aquí abajo videos para que veas cómo hacerlo. Haz clic ahora mismo. Un placer, suscríbete y comenta.